sea lo que fuera no importa cuál vos creas que sea tu cruz yo te quiero pedir algo hoy que quede esto como así a rajatabla marcada en tu corazón nunca mires la cruz sin este lente que te voy a dar romano 8 28 quiero que abras por favor tu vida y dice la biblia romano 8 28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas la ayudan a bien incluyendo tu pareja esto es a los que conforman su propósito son llamados quiero decirte algo hermano hermana todo lo que me digas pastor estoy enferma pastor murió alguien que amo pastor mi matrimonio un desastre pastor mi hijo rebelde pastor no tengo trabajo pastor tengo una enfermedad crónica pastor no me sale no me salió la beca estoy frustrado pastor tengo necesidad amorosa lo que vos me digas según la biblia todas las cosas ayudan a bien punto todas todas y todas a veces uno tiene que ser un poco sensible y saber decir esto porque la persona sufrió una pérdida muy difícil o pasa por una situación muy delicada de salud muy dolorosa y te dice y por qué pastor que hice mal porque yo estoy así bueno vamos a explicar eso hoy todas las cosas te ayudan a bien créanme que esta palabra es demasiado consoladora para los que están afligidos Dios promete que todas circunstancias adversas convertirá para su gloria pero para qué para formar la imagen de Cristo en nuestras vidas fíjate lo que dice el versículo 29 porque está el contexto porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos a imagen conforme a la imagen de su hijo cuál es el propósito de Dios formar la imagen de Cristo en tu vida lo que recién hablé todo todo lo que vos vas a hacer y yo cuando te convertí no es que dice bueno ahora le voy a bendecir bueno si nos bendice ahora voy a formar el carácter de Cristo en su vida y como tenemos una imagen caída somos imágenes y semejanza a Dios pues estamos caídos Dios necesita formarnos a la imagen de su hijo él es la imagen que se perdió en el edén